Hablamos ayer con Diego Chávez, plena confirmación 23 de junio, tiempo para Sudáfrica ante Sudáfrica, en PNN Internacional de los Alamos. Último juego del mundo, el mundo tendrá el 14 de fe, el que más hizo el pacto para el lado, y ahora estamos en el cuarto round, una campeona sudamericana, la zurda. Y el turno derecho adelante para Romino Huichapani, licenciado en Ciencias Sociales, con 40 años, 20 años, 20 años, de la reacción de Peña del Sur, se viene para que generalmente, Huichapani, Huichapani, que tiene una gran presión trasfuega para el muñeca. Y ahora está repartiendo, perdió iniciativas, creo que el cambio estratégico, el Champagne, el exorbitante, es un chico, un 90, un 100. Un 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1. Y es la escena, no es adversidad para el pibrinante. La caminilla se va, piensa en ella, y hace más. Muero con el reloj, mis amigos, tanto 27, tanto 27. Bien, 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 el corso de Grendes. Castillo se relaja, guyza de terreno. Segunda final. Bien, bien, mete la última. Cross ayuda. Luchas y la competencia a la Patagónica. Golpe por gol.